¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que esto va de Gohan vs. Tarles. Vamos a hacer una serie sobre esto y vamos a ir subiéndola porque me parece bastante interesante. El tema del Sparking y las misiones adicionales de historia. Me parecen increíbles. Nosotros podemos crear misiones. De hecho, las vamos a crear. Turles intenta absorber el poder de la tierra con el árbol del poder. Todo el mundo pensaba que el ataque de Son Goku había sido letal, pero el valiente guerrero consiguió escapar a Universo. Así que ha llegado el momento. Se ve muy bien, ¿eh? Es hora de que me vengue de ese miserable Kakarot. Se ve muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Segues con vida, Tarles? ¿Quién eres? Hoy no te saldrás con la tuya. ¡Es Gohan, San! Vaya, vaya. ¿Cómo has crecido, chico? Espera tu turno. Primero tengo que matar a Kakarot. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Vengador regresa. Me encantan las misiones. ¿Cómo se...? Pongo un poquito de zoom. Vale, me he pasado. Un momento. Me encantan las misiones. ¿Cómo se ven, eh? O sea, me parece... Me parece increíble cómo se ven. Vengador regresa, ¿eh? Vale, supongo que... Supongo que yo... Supongo que me podré transformar en el Super Saiyan, ¿no? Se toma la fruta del poder. Vale. Me ha cabrado un poquito, ¿eh? Así que lo que voy a hacer es... Muy fácil. Lanzar el Super Masenko. Madre mía, está fuerte el tío, ¿eh? ¿Se toma, tomes la fruta? ¿Se toma, tomes la fruta? ¿Se toma, tomes la fruta? Se va fuera. Vamos a intentar hacerlo un Finisher. ¿Por qué no? Uf, si se lo come... Si se lo come, se va fuera, ¿eh? Se fue fuera, gente. La misión me ha gustado. ¿Hasta aquí? Vale. Ya han eliminado a Kakarot. Y ahora, ¿de quién me voy a vengar? Sin bola de dragón no podrás recuperarte de esto. Eso no quiere decir que podamos traer de vuelta a Kakarot. Que vuelvas o no, depende de papá. Ya verás, Kakarot. Te mandaré de nuevo al más allá. Qué determinación más increíble. ¿Va a volver papá? Bueno, pues una misión especial de combate que ganamos. Ganamos tenis. Ganamos recompensas de Tarles. Creo que como misión ha estado muy bien, ¿no? Podemos hacer una serie de esto. Que si le dais al botón de like ganaremos un montón de objetos y un montón de cosas. Podemos completarlas todas aquí en el canal. Eso sí, siempre me encantaría que le dices al botón de like, que os suscribieseis, que activases la campanita. Hemos hecho la guía de maestro. Y hemos hecho Vengador Regresa, ¿vale? Iremos desbloqueando cositas. Pero bueno, tenemos el entrenamiento del maestro Rosy, que es la segunda misión que me gustaría jugar. Que sería bastante interesante. Y esto lo voy a jugar con todos vosotros aquí en el canal. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita para ver cositas de estas. Y sobre todo, mucho apoyo a la gente de Valencia que lo está pasando muy mal. Gracias por estar aquí. Nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!